¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Ya estamos aquí en un nuevo video de esta ocasión chicos Estamos aquí en Roblox y pues ya saben chicos De que si son nuevos en este canal Y quieren Robux y todo eso Pues quiero que ahorita mismo dejen su like chicos Ya saben, es muy fácil dejar un like, o sea Ay chicos, bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, pues prácticamente Les quiero decir de que este es un episodio más De trolleando ahí a mi hermana, espero que les guste mucho Ella también me agarró mi cuenta Y pues me cambió un montón de cosas Me compró un montón de cosas, me gastó muchísimo Robux Si quieren ver ese episodio, como les digo Todos dejen su like ahorita mismo, suscríbanse chicos Que se vienen temporadas bastante épicas De trolleando en Roblox, y pues nada, les quería decir Chicos, que el día de hoy le agarro la cuenta a mi hermana Hacemos bastantes cosillas, así que espero que les guste Les quería recordar de que no olviden dejar su like Y suscribirse para que sigan Para que siga trayendo más típicos de este video Para que siga trayendo más esta serie Y ya saben chicos, si dejan muchos likes Y se suscriban ahorita mismo, estarán participando En un sorteo de 40 mil Robux Chicos, en Roblox Este sorteo está valorado en 400 dólares Así que nada, participen chicos Solamente tienen que suscribir todos ahorita mismo Dejar su like Suscribirse a muerte Como les digo, todos suscríbanse Y pues nada, comenzamos Espero que les guste mucho Y pues ya saben, comenten hashtag Patata podrida Si es el caso que llegas a esta parte del video O sea, solamente imagínense Están viendo aquí un video Pip, le dan like O sea, si pip Y le dan like y ya Es todo, es todo Y vas a ganar Robux Así que nada chicos ¿Qué esperan? Den like Suscríbanse Y activen las notificaciones O sea, si ustedes se suscriben al canal Miren, suscríbanse Y les va a activar las notificaciones Automáticamente El problema El pedo Como dicen muchos Es estando Si te metes aquí al canal Pues miren Se desactivaron O sea, prácticamente No hubo ningún corte No hubo nada Solamente que YouTube Está muy bugueado Así que pues nada Solamente les pido chicos De que las vuelvan a activar Chequen bien que las activen Porque cuando la activas Desde el video Pues prácticamente no sirven Así que chequenlas bien Chequen bien Chequen bien chicos Para que YouTube Le esté notificando Entonces como les digo chicos En esta ocasión vamos a Personalizar este personaje Y espero ver su reaction Ahorita vamos a Llamarla a venir Si no se ha ido Y yo digo que va a quedar Bastante épico Así que bueno chicos Como les digo Vamos a comprar Primero vamos a irnos A las caras A ver que cara Que podemos comprar chicos Vamos a comprar una cara chida A ver vamos a ver Que nos podemos encontrar Que cara nos puede gustar Chicos como les digo Tenemos bastantes rubux Para comprar a cualquiera Así que Vamos a ver Si ustedes también quieren rubux Pero obviamente yo no los voy a trolear Yo se los voy a mandar directamente Pues ya saben Dejen su like chicos Suscríbanse Y ya saben Acabamos de subir Un video donde yo les regale Los rubux A mi hermana Para que la vayan a ver Y bueno chicos Vamos a darle por acá Entonces pues nada Vamos a ver Que buena Que buena Esta 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 Ok perfecto chicos No lo vamos No vamos a ver el personaje Yo solamente se los voy a estar poniendo Y vamos a ver al final Que resulta Osea vamos a agarrar lo mas pocho Lo mas Locoshon De todo A ver paquetes Ok Y pues nada chicos Vamos a darle por acá Entonces A ver Que le podemos poner Bueno en paquetes no hay mucho Realmente no No hay ninguno que me den la atención Coleccionables Las caras Pues ya compramos cara Equipamento No es necesario A ver vamos a darle por acá Ropa A ver Vamos a comprar Una camisa Una camisa Que este Bastante Hardcore A ver vamos a darle Que camisa Esta camisa Chicos Esta camisa Esta camisa Esta camisa A ver vamos a darle Ya tenemos una camisa Bastante locoshona A ver Pantalones A ver Unos pantalones Bien locos A ver Ahí esta Cuatro mil robos Que pedo What the fuck A ver Unos pantalones Que no estén Así Que estén feos A ver vamos a darle Por acá A ver vamos a darle Por acá chicos Esto va a quedar Bastante loco Esto va a quedar Bastante loco Al catálogo A ver A ver Ropa Pantalones Paquete Ok aquí hay Puros paquetes Que no No me llama Mucho la atención Así que vamos a ir Partes del cuerpo A ver Cabezas A ver vamos a comprar Esta Venir ahora A ver Poner Ok chicos Y vamos a seguir Mejorando todo esto A ver Acá tenemos Más cosas Accesorios Vamos a comprar Un sombrero 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 A ver Que sombrero Le podemos comprar A ver A ver A ver Un sombrero Que esté acá Gato A ver A ver A ver A ver Chicos Entonces Uy Este está Chido A ver Vamos a ver Un sombrerito Ahí Un sombrerito A ver Vamos a darle Por acá Es de este No 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 A ver A ver A ver Este 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 Esto es todo feo No 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 Casi lo miro Casi lo miro Perfecto Perfecto Vamos a salir por acá Y ahora Vamos a buscarle un pelo Un pelo así todo Todo Gudre A ver A ver Para que sea mujer O sea Vamos a Este pelo es de mujer A ver 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 Cara A ver Vamos a buscar una cara Vamos a ver Que podemos poner Esto Está chido Ay no A ver Que podemos encontrar Chicos Por aquí Esto que A ver Vamos a salir por acá Ahí está Ahí está Ahí poner Y pues Ahí chicos A ver Vamos a salir por acá A ver Vamos a salir por tres A ver A ver Chicos Ya casi Ya casi Ya nos falta Menos A ver A ver A ver Chicos Esto va a quedar Muy Guapiurris Bien Purris A ver Vamos a salir por acá A ver 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 Oiga Este 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 smoking militar Me lo voy a comprar A ver A ver Oh Oh este Esta corbato Chicos Muchos van a decir Oh Android ¿Por qué despedirse Están tus robos? Pues porque sí Porque puedo Y sí A ver Vamos a comprarle A ver A ver No No le voy a comprar A la mascota Porque eso ya Ya es como que La mascotita va a estar Suena Y sin amor Entonces Vamos a ver Este 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 Vamos a comprarlo Y se lo vamos a poner Así que bueno Vamos a ponérselo Cada vez falta menos Chicos Trasero Voy a tapar Trasero A ver A ver Necesitamos algo Chido Para el trasero A ver Todas esas padas de madera No manches Vamos a ponerle Las padas de madera Chicos El chiste Esto es de Trollia Así que Vamos a darle Para acá Cintura A ver Le voy a poner Es que está cool No le voy a poner Este Ahí está Lo malo compro Lo voy a amar A ver si está Ahí está ¡Michel! ¡Michel! ¡A la Michelle! ¡A la Michelle! ¡No está la Michelle! ¡No está la Michelle! ¡Háblale, háblale, háblale! ¡Háblale! Está cargando chicos Está cargando ¡Michel! ¡Ven Michelle! ¡Ven! Ya, ven, 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 ven Tu personaje, Michelle ¿Te creó un personaje? ¿Pero? ¿No es yo? ¿O no? A ver, me gusta Con lo que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? No sé si... A ver... ¡Ey, no carga! ¿Qué pedo? Se buvió, Michelle Vamos a entrar de nuevo Vamos a entrar de nuevo A la cuenta ¿Por qué se buvió, Michelle? Le pudiste tantas cosas ¡Ey! Se me hace que se había buviado por eso A ver, va a estar ¡Michel, no carga! ¡Qué bueno! ¡Qué pedo! ¿Qué le puse? ¿En serio? ¿Eh? A ver, a ver, a ver ¡No carga! Tengo miedo de cómo se mira ¿Por qué tiene miedo, Michelle? ¿Qué van a pensar tus amigos ahí? No tengo ni nada ¿Eh? ¿Qué es eso, Michelle? Eso es lo feo ¡Ah! 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 ¡Eh, Michelle! O sea, ni siquiera cargó ¡Oh, what the fuck! Ya hay un rato aquí, ¿eh? ¿Eh? No carga, no quiere No quiere mostrar Sé que es tan feo Yo creo que le pusiste muchas cosas En él O sea, de él ¿Eh? Pero, en que le pusiste muchas cosas Porque no carga Pero no carga Michelle, creo que Es el hombre Es la persona invisible Que feo es tan feo A ver, vamos a entrar a un juego Ey ¿Lol? ¿A los juegos de cargarás? Eh, es lo que estaba pensando What the fuck? O sea, es la persona invisible, Michelle, ¿qué pedo? Ey, sí ¿Qué pará? Ey, qué pará Es que invisible El mug Aprovecha el mug, ¿eh? Entonces, para nada, chicos Vamos a ver ¿Qué? Vamos a ver Oh, ya vi un pedo Oh, ya vamos a pedir policía Wow ¿Qué? ¿Qué le hiciste? Cuando tú no cargabas, cae por nada ¿Por qué? No, mira Cuántas cosas tiene encima Ah Michelle, es el nuevo avatar Pero Michelle, ¿te gustó el nuevo avatar? Lo de la cara no me gustó mucho O sea, miren, what the fuck Es el peor El peor avatar de todos Entonces, para nada, chicos Nos vemos Eh, muchas gracias, Michelle Por haberme dejado personalizar Todavía no sigue Todavía no carga, Michelle ¿Qué? ¡Lol! Creo que No sé qué pedo El ojo se carga ¿Eh? El ojo se carga Entonces, para nada, chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima, Michelle Adiós